Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, una vez más César Estrada Producciones, en este último día de Expo Soundcheck 2017, y bueno, estamos en el estén esperado para mí, que muchos de mis seguidores ya lo saben, que soy fanático de Avid y todos sus productos, y bueno, me encuentro precisamente con... Eric Moreno. Eric Moreno, él es especialista de aplicaciones de audio de Avid, y bueno, pues nos va a presentar las novedades que tiene Pro Tools en esta Expo 2017, Expo Soundcheck 2017, para todos nosotros. Hola, bueno, bienvenidos a nuestro boot. Les vamos a mostrar las nuevas características que tenemos en la versión 12 de Pro Tools, y como saben, estamos actualizando periódicamente para introducir nuevas funciones, ¿no? No es una cuestión de que estemos tratando de corregir problemas, sino al contrario, de añadir nuevas funciones, y vamos a ver un poco de lo que tenemos ahora en esta nuestra versión actual, que es la 12.71. Para aquellos que no estén todavía actualizados, una de las grandes cosas que se presentaron en la versión 12.6, es ya la consolidación de lo que es el Cloud Collaboration, que básicamente, ¿en qué consiste el Cloud Collaboration? Que yo puedo tener dos o más computadoras trabajando en el mismo proyecto, es decir, van a tener la misma sesión, van a tener los mismos audios, van a tener incluso los mismos procesos. Si alguien no tuviera el plugin instalado que se está usando, se puede hacer con una de las nuevas funciones del 12, el Freestrack, para tener y escuchar ese audio y poder editarlo sin ningún problema. Entonces, imaginen las posibilidades de poder colaborar con la gente, con nuestro equipo de trabajo, que a lo mejor no podemos estar en un mismo lugar, pero sí podemos trabajar la misma sesión en donde estemos, ¿no? Podemos estar en un estudio aquí y el otro en Guadalajara o en Estados Unidos y estar trabajando sobre el mismo proyecto al mismo tiempo y lo mejor de todo es que todo esto es basado en metadata, ¿verdad? Lo que hace muy ligero el flujo de información, ¿es correcto? Es correcto, pero también tenemos los mismos audios, es decir, cuando yo tengo un proyecto en la nube y yo le mando tracks a alguien, realmente le estoy mandando audio, ¿no? Entonces, yo subo audio a la nube, pero de manera rápida, no es algo que sea lento. Claro, dependemos de nuestra conectividad a internet, pero la infraestructura de Avid para sostener Cloud Collaboration es bastante sólida, entonces, si ustedes tienen una muy buena conexión a internet, ustedes nunca van a tener programa a la hora de mandar y recibir sus audios. Y de verdad que sí, porque ya me ha tocado ser testigo de que Cloud Collaboration funciona y muy bien. Por acá, cuéntame, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos nuestra SuperSys de Control, si quieres, ¿lo detengo? Tenemos aquí todo nuestro set de control, ¿no? Para aquellos que estén un poco familiarizados con la SuperSys de Control, pues habíamos pasado por la Command 8, ¿no? Y en su momento por los Artist Series, Artist Controller, Artist Mix, Artist Transport. Pues esta es la evolución, esta es la evolución de nuestro protocolo de Yukon, que significa Extended User Control. Y es eso, darle al usuario un control totalmente avanzado. Pero vamos a ir un paso más allá, vamos a ir con superficies que son totalmente personalizables. Es decir, yo quiero que la superficie haga las funciones que yo estoy acostumbrado a un flujo de trabajo. Entonces, eso es realmente darle el control al usuario. No te vas a perder tiempo en aprender cómo funciona un hardware, ni que adaptarte a cómo trabaja, más bien lo vas a personalizar. Entonces, de este lado tenemos la superficie S3. Cabe señalar que la superficie S3 también puede funcionar como una interfaz pequeña, compatible solo con Mac, es a través del protocolo ABB, que es un protocolo abierto. Entonces, básicamente lo único que necesito es conectar un cable de red a la superficie de mi computadora para tener el uso de la interfaz y el control, ¿no? De este lado tenemos el Pro Tools Dock. Y vamos a empezar a hablar un poco ahorita de la aplicación de Pro Tools Control, que en realidad es una aplicación muy poderosa para iPad. Y es tan poderosa que los invito inmediatamente, si tienen un iPad y si tienen Pro Tools Doce, a que la instalen en su iPad. Es totalmente gratuita. Vamos a ver qué es lo que tiene esta aplicación. ¿Ustedes quieren control de faders? Lo pueden tener directamente en el iPad. La resolución que tienen al toque es muy alta. Si ustedes lo que quieren es un overview de canales, pueden ver en esta página. Yo puedo tener hasta 48 canales visibles. Si tengo más en mi sesión, basta con desplazarme para llegar al punto que quiero. Y tengo controles globales tanto para habilitar el input monitoring, que recordemos que a partir de la versión 12 ya tenemos muchas funciones que antes eran propias de la versión HD Pro Tools. Ya tenemos directamente la versión normal de Pro Tools. Entonces tengo control global de input monitoring en todos mis canales para armar grabación, para armar el solo del mute. Entonces pensemos en las posibilidades de esta aplicación vía inalámbrica. Digo, aquí lo tengo conectado por cable porque no tengo un Wi-Fi y porque no tengo un router inalámbrico, pero pensemos que estamos trabajando en casa o en el estudio. También si quiero tirar a grabar o desplazarme dentro de la sesión, lo puedo hacer con el transporte que tengo dentro de la aplicación. Si quiero control total del canal que estoy trabajando, basta con seleccionarlo. Y en este caso tengo la posibilidad de instanciar plugins, de cambiar entradas, de hacer envíos, paneos para añadir tracks a un grupo. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración insertando un plugin. Entonces, como pueden ver, aquí tengo todas las categorías que puedo controlar. Entonces voy a la parte de insert y voy a insertar un plugin en el punto de inserción B. Vamos a poner un ecualizador. ¿No? Confirmo. Lo tengo ahí disponible. Y entonces automáticamente en cuanto lo selecciono dentro del software, ya tengo visible la pantalla del plugin. Y todos mis parámetros están disponibles dentro de ese plugin. Me puedo mover en páginas de 8. ¿Por qué de 8? Porque hay 4 parámetros del lado izquierdo y 4 parámetros del lado izquierdo. Al ser una superficie controlada por el touch, lo hago a través de sliders. ¿No? Si quiero control total de todas las funciones de Pro Tools, tengo los soft keys, en los cuales virtualmente todos los menús disponibles dentro de Pro Tools van a estar disponibles acá. Que va desde crear nuevos tracks, lo puedo hacer y confirmar directamente con el iPad. Así como pueden ver pequeños espacios en negro, ustedes pueden cambiar lo que hacen. Y son totalmente asignables. Entonces piensen incluso que con un solo botón ustedes pueden crear 10 tracks USA, 10 tracks de audio, 10 semillas auxilias. Lo que ustedes quieran hacer lo pueden configurar. Y esto es solo dentro del iPad. Ah, sí, claro. Entonces yo por eso les recomiendo que descarguen esa aplicación y la empiecen a usar ahora. Pasemos un poco. Confírmeme nada más. ¿Pro Tools Control está disponible para de Pro Tools 12.5 en adelante o 12? Pro Tools 12 en adelante. 12 en adelante, ok. Vamos un poco a Pro Tools Dock. Entonces básicamente es una extensión natural de lo que ya tenemos en la aplicación de Control. ¿No? Veamos rápidamente. Estos soft keys están disponibles dentro de la app. Simplemente en cuanto yo selecciono los puedo tener ya directamente sobre el dock y tener un control más natural. Para aquellos que tenemos dedos gordos como yo, ¿no? Ya va a ser mucho más natural. Pensemos todos estos botones son asignables. Entonces yo puedo decirle al software exactamente lo que yo quiero que haga. En este caso necesito un acceso directo para saltar entre la pantalla de edición y mezcla. Sí, llámese el shortcut, pero lo quiero hacer de manera natural. Es más, no quiero ni siquiera tocar el teclado ni el mouse. Entonces todo lo quiero hacer aquí. Entonces yo puedo programarlo y entonces pueden ver que al yo presionar este touch strip rápidamente puedo alternar entre mi pantalla de edición y mezcla con un solo toque. Pensemos incluso en seleccionar regiones, que normalmente lo hago con el mouse. Bueno, ¿qué pasa si lo hago de una manera más natural? Hago mi selección con mi jog wheel y esta región, esta selección yo ya la puedo automatizar para hacer el control de mi canal, de individual de volumen de mis canales. Lo que sea que se les ocurra, ¿no? Incluso pensemos en aquellos que les encanta tener código de colores para sus tracks, ¿no? Pensemos que lo pueden hacer ahora. También pueden programar. Si lo fijan, yo ya saqué el color palette para rotular mis tracks, ¿no? Porque normalmente tiene uno que ir al menú de ventana, ¿no? Y sacar eso. Entonces, esta es la idea detrás de eso. ¿Cómo funciona esto? Esto es a través del software de Yukon, donde yo puedo elegir exactamente qué es lo que quiero personalizar. Como pueden ver, aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera a mi función. Y entonces, yo puedo programar la función de manera que sea una sucesión de códigos, un macro, o sea, mi sucesión de shortcuts. O yo puedo decirle que sea a través de un comando de Yukon. Y entonces, ver todas las opciones que ya tenemos disponibles dentro de Yukon. Muchas cosas que a lo mejor no tenemos shortcut para ya las tenemos dentro de Yukon. Entonces, ustedes pueden decirle a cualquier botón o touchstrip disponible en mi dock que sea totalmente personalizable. Sí, vienen algunas funciones ya preestablecidas, pero todo esto se puede cambiar para que haga exactamente lo que yo quiero. Esto es lo que realmente significa un control avanzado para el usuario. De este lado regresamos un poco a la S3, ¿no? Y entonces vemos que tenemos una superficie de 16 faders y dos tiras de 16 encoders. Y básicamente el control es muy similar a lo que tenemos dentro del iPad y el dock. Es decir, si yo quiero instanciar un plugin en este canal, simplemente basta con seleccionarlo. En la parte de arriba tenemos todos los controles globales de lo que podemos hacerle este track, que va desde puntos de inserción, entrada, envíos, paneos, grupos, incluso, bueno, en este caso como tengo un Pro Tools HD, HIT, que es nuestra emulación de saturación de cinta, ¿no? Entonces yo puedo rápidamente insertar un plugin aquí, me voy al menú de insert, modo de configuración, selecciono el punto de inserción, vamos a meter un ecualizador, lo selecciono, confirmo, ya que lo tengo disponible puedo seleccionarlo y ¡pum! Nos ponemos a controlar el plugin, ¿no? Lo mismo en esta sección, podemos personalizar la sección izquierda, derecha, el trot y el touch strip de la S3 para que haga exactamente lo que quieran. ¿Quieren hacer un envío a auxiliar estéreo porque quieren hacer un efecto o mandar un monitor a un músico? Con el toque de un botón podemos tener, me regreso a la aplicación, con el toque de un botón, ¡pum! Tenemos un auxiliar estéreo directamente ahí. Lo que les decía anteriormente, piensen en las posibilidades que pasa si yo grabo baterías y ya sé que siempre grabo 10 canales, bueno, con el toque de un botón creo esos 10 canales difíciles para grabar, con el toque de otro botón armo el envío para el músico que está en el live room. Entonces, todo depende de cómo es su flujo de trabajo y lo pueden personalizar así como quieran. Entonces, esta es la flexibilidad que nos da todo este conjunto de superficies de control a través del protocolo de Yukon, que no es propietario, es un protocolo abierto, es decir, también es compatible con quien quiera desarrollar Yukon, entonces van a ver que Yukon está disponible para Logic, para Nuendo y para Cubase. Solo para cerrar, esto no necesito tener una versión de Pro Tools específicas compatible tanto con Pro Tools HD como con Pro Tools normal. No sé si quieras agregar, ¿tengas alguna duda? No, pues la verdad que yo ya había estado, como te comenté, en la presentación de Pro Tools 12 puntos, en la 12 y en la 12.5 que fue recientemente, pero ahora me encuentro con muchas más cosas nuevas y bueno, principalmente, como yo te decía hace un momento, la idea es acercar esta información de esta manera rápida y en español para toda la gente que nos... el canal lo sigue mucha gente, principalmente en lo que es América Latina. Entonces, yo te agradezco mucho, Eric, esta participación y no sé si quisieras agregar algunas redes sociales donde se pueda contactar para mayor soporte de Avid y todo eso, pues estamos... Claro que sí, todas las redes sociales están bajo Avid, ¿no? Es todo unificado, todo lo que sea Facebook, el username es Avid, Instagram el username es Avid, Facebook el username es Avid, todo está unificado y ahí pueden encontrar información tanto en inglés como en español. Recordemos que ahora incluso las redes sociales hacen la localización del idioma dependiendo de dónde estemos accediendo, ¿no? Y lo que otro que les invito, si nuestra audiencia es joven y es estudiante, recuerden que ustedes pueden adquirir ProTools a un precio especial por ser estudiantes, eso ya lo verán cada uno con sus distribuidores locales en su país, pero los invito a que hay maneras muy sencillas de poder entrar a usar ProTools y experimentar todos los beneficios y sobre todo poder darle vuelo a su creatividad, si son personas que crean, darle vuelo a su creatividad y que no sean impedidos por el no tener acceso a las herramientas. Claro, pues señores, como siempre, cada año Avid nos sorprende con sus novedades y por supuesto en esta ocasión la novedad más grande que nos llevamos es que agilizamos en un gran porcentaje el flujo de trabajo y el manejo, perdón, de nuestro software a través de nuestro hardware personalizable. Señores, yo me despido. Eric, te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutos. Estamos a las órdenes y bueno, recuerden que en el 2017 Eric Moreno, Avid y César Estrada seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima.